Hoy Cotelco celebra que la ocupación hotelera en la ciudad cierra en julio con el 52.5%. Esto lo vemos de una manera positiva, siendo que el año pasado teníamos algunos eventos, los nuevos centroamericanos que iniciaron en julio y este año pues no los tenemos. La expectativa es cerrar el 2019 con más del 55% de ocupación. Para eso tenemos que seguir trabajando mucho de la mano de la alcaldía, de la gobernación, dándoles mucho impulso al tema de la promoción del destino, a trabajar mucho por el tema de los eventos de grande capacidad y que puedan venir muchísimas personas a la ciudad. Eso es lo que aspiramos y seguiremos trabajando en conjunto. Barranquilla sigue consolidándose como una ciudad turística. Según los censos, 176 hoteles hay en la capital de Atlántico y 7.600 habitaciones.